Bueno, mi gente, es viernes y estoy muy feliz de compartirles esta gran receta de un pollito que va al horno con limón. El sabor, digamos, predominante es el limón, que tiene poquitas aceitunitas, tiene muchas hierbas, pero aquí más que nada es el sabor del limón. ¡Ay, Dios! ¡Ay, papá! ¡El gran silencio! ¡Te motiva, Antoñito! ¡Te motiva para que cocines contento! ¿Tú crees que un día venga, Antoñito? Sería lo máximo, que cocináramos con ellos. Yo conozco, es un amigo del baterista del Gran Silencio. Ahí vivimos en cabo el buen Enrique. Pero bueno, ahí les va, miren, este pollito, chécate muy bien, Roy, esto, ¿eh? Este pollito es medio pollo, ¿eh? Es medio pollo, con todo y huesito, y lo que vamos a hacer acá, mi queridísima Raquel, chécate bien esta onda, está maravillosa. A todos que están en casa, una manera de hacer una mantequilla de hierbas es bien fácil, con la cual vamos a sazonar este pollito. Va. Chécate, ¿eh? Mira, tenemos acá tomillo fresco. El tomillo y el pollo, al igual que el romero y el pollo, son mejores amigos o amigas, como lo quieras ver, ¿no? Se llevan muy ricos, son sabores que de repente cuando tú pruebas... ¿Te ayudo? Un caldo... Échale, por favor, mi querido. Cuando pruebas un caldo de pollo muy rico, de mamá, muchas veces no se percibe, pero por ahí, por ahí, ahí, el romero anda nadando por ahí. Igual no lo ves en el caldo, pero siempre se procura hacer un caldito con un poco de romero, un caldo de pollo, y queda maravilloso. Eso, mi Roy. Bien. Me encanta que ayudes, Roy. Me encanta que ayudes, ¿eh? Está en todo y apremiéndome. Échale. Tenemos lo que es romero y tomillo, y acá tenemos una mantequilla que ya está suavizada. Qué rico. O sea, que se sacó del... Se sacó del refri, se cortó y se dejó cerquita aquí del calor, donde pasa todo el fuego, ¿va? Tenemos chilito en hojuelas, el chile de la pizza, ese chilito, si no, en tu casa lo puedes hacer secando chilito o ajillo, chilito de árbol, picando. Tenemos orégano seco, y tenemos limón, chéquense, ahí va, en un bol, plato hondo, vamos a colocar todas estas hierbitas, a colocar ajo, ajo picado, tal cual, picadito. Tenemos acá chilito, este chilito que les comentaba, justo ahorita, bastantito, sin miedo, no va a picar, le va a dar un sabor ahumado, muy rico. Y va a ser también que quieras más, que te quedes picadón, ¿no? Bueno, ahí les va, tenemos orégano seco y la mantequilla, ya suavecita. ¿Hay opción de chilito ahí o no? ¿Qué, perdón? ¿Opciones de chilito o no? ¿Opciones o lo es? Este es el, yo diría que es la mejor opción, porque se va a hornear. Ok. ¿No? Se va a hornear, entonces creo que es la mejor opción. Acá tenemos más mantequilla con unos guantes. Con las manitas mejor. Exactamente, esto, esto, este, mientras esté, esto está perfecto porque no está tan, tan suave. Está bien que esté un poquito frío, como plastilina. Y no se queda tanto en las paredes. Exactamente, entonces es más fácil de manejarlo, es una temperatura perfecta, que esté como plastilina. Ahora sí, el pollito, medio pollo, ahí les va. Qué bonito. Chéquense, este pollito, así se lo piden a su carnicero o a su pollero, hágase muy amigo, hágalo casi, casi pariente, compadre, lo digo mil veces, pero de veras que le cambia la vida porque le consigue siempre animales muy frescos, les hace el corte que usted quiera y chéquense, aquí tiene la piel y qué es lo que une a la carne. Y aquí lo que voy a hacer es desprender, ¿qué dices, José Ra? Y así se hicieron amigos del lechero, que también del carnicero. Que también se hicieron amigos del lechero, exactamente. Aguas, aguas, aguas López. Oye, Roy, ¿tú has cocinado el pollito? Bueno, con la piel. Sí. ¿Sí? Venga, miren, con la piel esto, aquí separando con mucha, pero con mucha delicadeza, la piel de la carne, ¿no? Ok. Y aquí voy a meter mis dedos con mucho cuidado, voy a meter más mis dedos así, con mucho cuidado para no desprender toda la piel. Luego agarramos mantequilla. ¡Qué ricas! Y aquí la vamos a poner una, ahora sí, como una bolita aquí y otra bolita acá. Es lo de cirujanos. Es cirujanos. Luego, así empujamos para que se desparrame por toda la carne. El más maquillado. Qué rico va, ¿ah? Así, luego metemos hasta acá atrás, hasta esta parte que así ves, mi queridísima Raquel. Sí, y te quería preguntar si hace falta algún cuidado especial a la hora de comer pollo, porque los mariscos sí, como que le tenemos más reserva, pero el pollo no. Es, creo que es más peligroso todavía. De veras. Yo creo que es más, sí, sí. Más peligroso. Hay que tenerle más respeto y más cuidado. ¿Por qué? Al pollo. Es muy abundante lo que son las fábricas de pollos en cantidades, pero inmensas. Y son portadores de unas bacterias bastante fuertes, entre ellas la salmonellosis. Ay, de verdad. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, más con los mariscos, ¿eh? Más con los mariscos. Pero miren, ahí les va. De esta misma mantequilla, chécate, Gaby, ¿eh? Sí, señor. El más limpio, para que te hagas una idea, Raquel, es el cerdo. El más limpio. El más limpio es el cerdo. ¿Cómo crees? Y siempre le dicen a uno que el puerco es el qué. Mira. Sí, no. El cerdo es el cerdo. ¿Y cómo se evita esto, Toñito? Pero la cocción, la cocción, que lo huelas. Que lo huelas, que lo huelas, no compren congelado. Por el amor de Dios. No congelen sus cosas. Eso es algo que yo les puedo decir que me ha servido a mí, en toda mi carrera, para nunca sufrir ningún accidente, ni causar ningún accidente, ni comer mejor. Pero qué otra precaución, porque las que chambeamos, vas una vez a hacer la compra, no vas diario, pues. Te entiendo. Mira, esto, cuidado con esto, Rui, que tiene pollito, mijo, ¿eh? Y luego no quiero que te infectes ahí las manitas. Entonces, pero mira, si vas a, por ejemplo, comprar pollo y quieres tener para toda la semana, yo te sugiero que hagas un caldo de pollo, ya tienes pollo cocido para desmenuzar, hacer flautitas, chilaquiles, eso te dura unas semanas sin problemas, el caldo también te dura unas semanas sin problemas. Es mejor que lo guarde, entonces ya ha cocido todo, en lugar de que congele y descongele. Exactamente, y guardarlo cocinado, para que también te obligue a tener que cocinarlo, a tener que preparar un platillo, porque dices, ya congelé, ahí tengo congelado y nunca lo cocinas. Entonces, también para que te hagas tú también como un hábito de que compras, cocinas, produces y sirves. Claro. ¿Va? Bueno, mira, acá tenemos salecita por afuera. Ay, Dios. Así. Sal. Oye, hasta guapo se ve. Oye, Roy, ¿qué platillos has hecho con pollo? He hecho pollo, pues, pollo normal, pollo... ¿Pollo normal? Sí. ¿Pollo cocido? ¿No es normal? Es pollo cocido. Es pollo cocido, claro. Frostizado. Frostizado así. ¿Empanizado? Sí. ¿Deditos de pollo? ¿No? Oh, eso es bien rico. ¿Deditos no? La jefa hice una vez con... No, pero deditos de pescado. Con deditos de pescado. Algo mayonecita, algo así. ¿Qué papá es esa, Toño? Es más amarilla, ¿es normal? Esta es normal, es alfa, ¿eh? A veces, a veces, a veces sí nos toca. Luego viene más dulce, ¿no? Depende de temporadas. Ahí te vas, Aitito. ¿Qué hubo, mi queridísimo? Ese pollo con las verduras, bastante buena opción allá en casita para preparar. ¿Por qué? Porque no solo estamos aprovechando ahora sí que el pollo, la proteína del pollo, sino cuando combinamos las verduras, cuando combinamos los cítricos que le estás poniendo, hace que se potencialice toda esta absorción y nos ayuda también. Agregarle. Qué rico. El jugo de naranja, el jugo de limón, hace que también la carne se digera mucho más rápido. Entonces, hace que en nuestro cuerpo se absorba mucho mejor y pase más rápido. Eso. Qué rico. Listo. ¿Verdad qué rico, no? Queda de camita, entonces. Una camita de papitas. Le puse un poquito de aceite de olivo abajo para que no se pegue. Sí, ¿viste? Luego, aquí mismo, lo que es esta sal, esta mantequilla con hierbas y ajo, ¿qué creen? Pues a la hora de cocinar, se va a caer, va a sazonar las papitas y ahí, bueno, ahí les va. Aceitunas rostizadas, no sé si alguna vez han probado aceitunas rostizadas allá a la banda. Se les atójan aceitunas o no les cabe ya nada. Al burrito que le echen. Ahí les va. Aceitunitas. Estas bien rostizadas, aparte de aportar salecita a la papita, es deliciosa la combinación de hierbas, aceituna, pollito y limón. Pero bueno, vamos a llevar esto al horno muy caliente, lo más que pueda dar su horno. Cachorro. Muy, muy, muy caliente. Y aquí viene la parte de limón, así. ¿Qué duda tienes, Gaby? Doscientos sesenta, doscientos, algunos dan doscientos sesenta, algunos dan doscientos veinte. Ok. Tengo una duda. Dime, por favor. Este, este, si, ¿cuántas, cuántas rayadoras le ponemos? Mira, justamente esto, mira, vamos a rayar, vamos a ponerle así unas, este, tiritas o pedacitos, no tiene que ser perfecto, ¿eh? Yo lo pondría así, así lo más hermoso. Arriba. Así. Perfume. Y luego, ahí les va, dime. Este plato lo podemos llevar, digamos, para Navidad con el pavo. Por supuesto que sí. Sería buenísimo, ¿no? Uy, imagínense. Otra forma de hacer el pavito. Pero lo hacemos, lo hacemos, ¿cómo lo ves, mi Roy? Sí. Está buenísimo. Vamos al horno súper caliente. Dime, querida. En vez de rebanadas de papas con papa cambray. Se puede hacer partida de la mitad. Ah, tiene que ser partida. Partida de la mitad. Pero bueno, recuerden, ahí les va el truco. Doscientos veinte o doscientos sesenta, lo que más, más les dé el horno. La pechuga hacia el fondo del horno. Ven, la pechuga está de este lado. Vamos a irnos al fondo. Que es la parte que tardaría más, Toñito. Exactamente. ¿No? Fue doscientos o doscientos veinte o lo que más le pueda dar el horno. Y luego vamos a pasar a bajarle el horno a ciento cincuenta grados. Aproximadamente, perdón, a ciento ochenta grados aproximadamente unos treinta minutos, treinta y cinco minutos. Luego le vamos a apagar y de ahí vamos a dejarlo diez minutos sin interrumpirlo. Dejarlo que se siga cocinando. Sale del horno. Miren nomás qué hermoso está. Miren nada más. ¿Dónde lo pongo? ¡Qué rico! Sí. Aquí lo vamos a emplatar ya. Limón. Así. Y luego, miren, tenemos aquí este juguito. Así. Miren nomás. Agarramos este juguito de lo mismo que salió del pollo. Y mi queridísimo, José Ra, mientras emplato esto y nos preparamos mentalmente y emocionalmente para darle... Toño, ¿cómo ves, cepollas? Ya está listo. Esto ya lo partimos aquí en tres piezas para compartirlo en la mesa, ponerlo al centro. Tenemos ya las papitas increíbles. Acá tenemos parte de la mantequilla y el jugo del pollo que salió de la cocción. Con aceitunas. Y ahora, aquí viene mucho limón. Pipe, cierra los ojos. Mucho, mucho limón. Y ahí les va, ¿eh? Es la parte de la ensalada. Ahí les va. Esta parte es de la ensalada. Miren, acá vamos a hacer lo siguiente. Agarrar los juguitos. Uy, fule. Y así, aventarlos hacia la orilla, hacia un extremo. Y ahora sí, emplatamos primero. Chécate, mi Roy, ¿eh? Ponemos acá pechuguita, bien jugosa, aguadito, hermoso. Tenemos acá, si quieren ver, miren cómo está el color de esto. Jugosísimo. Ven, la alita acá. Y luego tenemos esta belleza. Así que es la pierna y muslo. Y aquí viene ahora sí que el dolor. Viene el dolor. Hoy viernes en Cocinos Mexicanos. ¡Ay, quién te pegó, chillona! Miren nomás. Mucho limoncito. Mucho amor. Mucho amor tiene este pollo. Y ahí lo tienen. Pollito a limón con aceitunas. ¡Un aplauso! Y papitas al horno. Venga. ¡La receta, Toñito! La receta la tenemos en pantalla. Ahí la va a ver. Si no, la puede ahorita captar así de rebote. La puede tener en www.azteca13.com, diagonal Cocineros Mexicanos. También en nuestra página de YouTube con arroba Cocineros MX TV. Roy, ¿le quieres echar más limón? ¿Sí? ¿Sí? Échale más limón. Oye, Toñito, esta receta vendrá en el libro de Cocineros Mexicanos. Ah, pero por su pollo. Seguro, por su pollo. Por su pollo, ¿no? Por su pollo que sí. Ya se está horneando, ya no tarda en salir el libro, señores. Exactamente. Bueno, mientras probamos este pollito, ahí fue. Divino. Venga, no va a ser limón con pollo. Bueno, sí, 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 sí. Hasta ahí está bien chulo, Roy. Ahorita vas a ver qué rico. Vamos a ver el desenlace de este reto. Bitánico, del rey del burrito, Enrique o Alex. Sí, se puede. Sí, se puede. Vamos, te pasa más. Cocineros mexicanos.